que tal psicópatas de youtube como sabrán yo soy amante de halloween y del terror creo que no se nota bueno me quiero imaginar o quiero pensar que la gran mayoría de mis seguidores o suscriptores del canal también les gusta bueno y creo que estaremos de acuerdo en algo conseguir accesorios de terror principalmente aretes llaveros collares etcétera y es bastante complicado y cuando se logran obtener son bastantes caros pero hoy te traigo una solución a esto o parte de solución ya que puedo hacer que tengas cualquier cosa personalizada ya sea llavero collar o arete para ti para ser más específicos para este tutorial te traigo cómo hacer aretes para hombre o para mujer y no solamente aretes puedes hacer llaveros collares decoraciones accesorios anillos todo lo que se te ocurra aquí el límite es tu imaginación así que ve preparando tus materiales y comenzamos bueno lo primero que vamos a necesitar es esto es porcelana flexible la cual puedes encontrar en tiendas de arte o pedirla por internet pero si no tienes te recomiendo este tipo de arcilla que está apareciendo por aquí que también es algo maleable pero es más fácil que se rompa por eso es que te recomiendo esta porcelana flexible ya que es muy barata y te dan una cantidad algo justo por lo que pagas no pasa de 200 pesos en la fecha en la que estoy grabando este vídeo vamos a ocupar alambre delgadito para hacer este tipo de piezas ese también es demasiado barato buenas tiendas de bisutería hay una pieza en la si tú las quieres comprar ya hechas pero te recomiendo que las hagas tú para tener personalizadas de diferentes tamaños el rollo de alambre viene así y cuesta aproximadamente 30 o 50 pesos necesitaríamos un poco de agua y herramientas y si no tiene sorpresa un lápiz estúpido y si no tienes herramientas así puedes ocupar palillos lápices viejos o simplemente tus dedos pero ten en cuenta que para hacer aretes y llaveros hay que hacer detalles muy finos así que comencemos también se me estaba olvidando estos el aro y estos para hacer aretes puedes comprar estos si quieres algo más disimulado o algo más para hombre por así decirlo y este más para mujer aunque es lo mismo y este es para llavero y la verdad son muy baratos no hay excusas para hacer este tutorial y ahora sí busca tus referencias y vamos a comenzar a grabar este tutorial algo que te recomiendo es que saques primero la cantidad que vas a ocupar la deje secar unos dos o cinco minutos máximo para que sea más maleable y con un poco de agua para que la puedas alisar en el proceso una vez ya lisas con herramientas con un palillo o incluso con tus dedos vamos a empezar a hacerle detalles en este caso estoy haciendo a jack así que si quieres seguirme el paso ya sabes qué hacer para que sea más Gracias por ver el video. 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 Ahora, si lo quieres al estilo piercing, vamos a tomar pegamento de contacto y la pieza y lo vamos a pegar en donde más te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.